La longitud de esa curva esta parametrizada entonces la longitud de r puede ser que la integral en este caso va a ser de 0 a 1 de la norma de r' de t por t, ¿cierto? si entonces hay que sacar la derivada r' de t darle al producto básicamente se debería reforzar eso la derivada de eso es l' de t la derivada de eso por lo que tenemos en la región de r' de t si mas, ahora dejo de s igual y derivo eso entonces me queda menos l' de t seno de t esa es la primera componente por la segunda ahora derivo esta al menos empieza sin derivada entonces me queda l' de t seno de t mas y ahora esta la dejo fija y derivo el seno me queda l' de t coseno de t si y lo último es 0 si bien y ahora al sacar normas de esta forma sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado si no es cada t al cuadrado sino cada componente si esto es una componente esta otra componente y esta otra componente ¿cierto? si entonces bueno ese lo podría incluso controlizar por exponencial ¿no cierto? entonces me queda exponencial de 2t porque lo era al cuadrado por coseno de t menos seno de t y eso al cuadrado ¿cierto? si si el segundo lo voy a poner eh eh factorizar por l' de t y a la raíz cuadrada me queda l' de t por seno de t más coseno de t al cuadrado y más ¿no esto? 0 al cuadrado ¿si? si es cada componente al cuadrado eh podría factorizar todo por l' de t ¿no cierto? ya l' de t y sacarle raíz porque va a estar multiplicando la factorización entonces me queda l' de t y me queda la raíz cuadrada de este cuadrado binomio que lo podría desarrollar como para quitar el paréntesis coseno al cuadrado de t menos 2 veces coseno de t por seno de t más seno al cuadrado de t ¿cierto? si recuerdo que yo factoricé por eso entonces me quedo solamente eso entonces acá también seno al cuadrado de t más eh 2 seno de t por coseno de t más coseno al cuadrado de t ¿cierto? ¿si? 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 eh le ponemos ¿no cierto? ¿cierto? y esto me queda l' de t por la raíz cuadrada coseno al cuadrado más coseno al cuadrado 2 coseno al cuadrado más 2 seno al cuadrado más 2 seno al cuadrado si entonces como los 2 estamos tomando por 2 podría factorizar por por 2x ¿cierto? si ¿si? pero ya sabes que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado ¿cuánto vale? te voy a hacer con el detalle de los puntos así que la longitud de la curva r sería la integral entre 0 y 1 de raíz de 2 por L a o t por t sí raíz de 2 sale afuera la la integral de L a o t es L a o t y la misma igualó entre 0 y 1 por tanto esto me queda raíz de 2 por L a 1 menos L a o 0 L a 0 bueno acá vi algunos que tenían todo bien ahí L a 1 es 1 y L a 0 es 1 no hubo 0 que algunos considerados pero de un detalle no ¿cierto? y ahí tengo el resultado de ese lado si hay una equivocada me encuentro raro que me gira dentro la raíz de 2 no no